En ti pensamos Señor, porque eres el rey del mundo. En ti pensamos Señor, porque tú eres la salvación. En ti pensamos Señor, porque tú eres el camino. En ti pensamos Señor, cuando andamos en el camino. En ti pensamos Señor, cuando nace un nuevo día. Y los colores del campo, que me llenan de alegría. En ti pensamos Señor, porque somos pecadores. En ti pensamos Señor, perdona nuestros errores. En ti pensamos Señor, cuando nace un nuevo día. En ti pensamos Señor, porque somos pecadores. En ti pensamos Señor, perdona nuestros errores.